Hola amigos, hoy les voy a enseñar mi rutina de mañana para ir a la escuela. Así que, bye, vamos allá. Como ven, me estoy ya levantando para irme a clases. Estoy estirando para quitarme mi perecita y levantarme para despegarme de esta cama porque no me encanta quitar tanto en esta cama porque o si no me gasto mucho más tiempo. Como ven, ya me levanto por una esquina por allá para arreglar mi cama. Es muy importante porque cuando viene una besita por si acaso y una pijamada o el del mío y ven, el acabo es arreglado, no se vale para nada. Y una vez que yo arregle mi camita, me voy directito, hechito al baño. Como ven, ya estoy ahí lavando mi camita. Pero no alcanzo mi espejo. Así que me voy. Bye. Como ven, ya me estoy buscando mi ropa, ya me la busqué. Esto me voy a poner con zapatas súper geniales que me voy a combinar con estos. Y, pero, a lo pronto, no vi que no me quedaba. Así que me voy a poner esos daños. Y así que no me van a querer ver, ¿no es cierto? Así que... Así que... Ya, pues como ven, ya me vestí todo el bonito. Así que yo no me pongo mis zapatos porque no... no, todavía no saco para para mí. Mi mascota. Y como ven, ya me estoy peinando. Y después cojo mi perfume, el que yo quiera. Y como ven, cojo el de Barney, mi preferido. Y me pongo una diadema que me guste. Sí, que me guste. Para verme más bonito. Él dijo cuál y elegí la de orejitas.